Nosotros los invitamos también a salir a la calle, a conocer la Ciudad de Buenos Aires y los alrededores de la mano de Agosina. Hola Agos. ¿Cómo están chicos? Y hoy nos vinimos a Lanús. Espero que conozcan y vamos a ver un lado súper, súper solidario. Estamos con Alejandro. Ale, contanos qué haces acá. Bueno, básicamente lo que hacemos acá son sillas de ruedas y prótesis para perros que tienen algún tipo de discapacidad. Y nosotros con estos productos lo que hacemos es brindarle una mejor calidad de vida y ayudarlos a que puedan estar como si tuvieran las cuatro patas que es lo más lindo que hay. Mirá, acá tenemos una muestra de lo que son las sillas de ruedas para perritos de diferentes tamaños. Así es. Es todo a medida del perro. A medida del perro. O sea, esto es para un perrito mediano sería, ¿no? Sí, más o menos. Es un perro mediano. Tenemos ahí un poco más grande. Hemos hecho hasta de 40 kilos, 50. Ah, bien. Se la banca perfectamente. Contame cómo haces esto, porque yo veo acá, no sé, goma, la correa. Pero, ¿cómo haces para sumarlos todos juntos? Bueno, básicamente el proceso de fabricación es la tira de metal. Bueno, pedimos antes las medidas del perro y en base a eso nosotros hacemos unos cálculos para que le vaya perfectamente al perro sin que tenga que estar regulando nada. Entonces, la idea es dárselo ya regulado y en caso de que haya algún tipo de error, el carrito se puede regular. Y, ¿cómo empezaste? Porque yo veo acá, esto es una... ¿Qué es esto? Una impresora 3D. Una impresora 3D. Pero vos empezaste con una que habías hecho vos, casera. Así es. Una totalmente casera. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se hace una...? ¿Cómo aprendiste a hacer esto? Y, básicamente, 100% YouTube. Ah, mirá. Era mucho video, mucho video y darse mania es, básicamente, error, prueba y error. Prueba y error. Sí, así es. ¿Cuántos años tenés? 20, 20 años. 20 años y ya hizo una impresora 3D, hace prótesis. Tenemos imágenes para mostrar de perritos que ya han usado. ¿Cuántas más o menos llevaste? ¿Tenés idea? Y empezamos el año pasado y ya llevan, no sé, cientos, cientos. ¿Cientos? Sí, sí, sí. Y, aparte, ¿ahora cómo es? Uno puede comprar, por ejemplo, una prótesis o estas sillas de ruedas y vos también donás. Así es. Antes hacíamos todo de forma gratuita. A particulares, refugios y eso. Ahora, lo que hacemos, porque no podíamos bancarlo, la verdad que no nos daba la plata para donar a todos. Entonces, lo que hacemos es, por cada venta, donamos uno a un refugio. Es hermoso. Entonces, bueno, es una forma que teníamos de ayudar y, bueno, porque creemos que los refugios son los que más necesitan. Los que más necesitan. Así es. Contame, ¿cuánto te sale hacer, por ejemplo, una silla de ruedas? Y aproximadamente, más o menos, 1.500 pesos. Nada. Casi nada. Nada, y le estás dando vida a un perrito que necesita volver a caminar. Así es. Y después, bueno, obviamente, a ver, es una inversión y después se va retribuyendo. Pero 1.500, esto sale 1.500. ¿Cuánto sale, por ejemplo, si alguien está viendo y necesita una sillita para su carro? El carrito vale 4.500 y nosotros donamos uno a un refugio. Bien, es hermoso. Chicos, yo esto, la verdad, es más, me contaba que antes estas correas también las hacías vos. Sí, sí, sí. Porque acá tiene todos los instrumentos. Vemos, la impresora 3D. ¿Qué se hace con la impresora 3D? Todo lo que es las tapitas y parte de las ruedas. Esto. O sea, sería, por ejemplo, esto. Claro. ¿Esto lo haces vos también? No, no, no. También puede imprimir lo que es la goma. A veces esto ya viene hecho. Un montón de trabajo. Lo compramos ya hecho, pero también podemos hacer esa parte de las gomas. ¿Cuánto tiempo le llevaba vos? Antes lo que hacíamos en el modelo 3.0, este sería el 4. Sí. Era todo, todo en 3D. Todo en 3D. Sí. Tenemos una ahí como de para mostrar. Ay, mirá que... Y esta, ¿no? Sí, así es. Ah, mirá. Esto está hecho todo en 3D. Todo en 3D. ¿Cuánto tiempo lleva hacer esto? ¿Cuánto tiempo? Y ese llevaba aproximadamente 16 horas. 16 horas. Y ahora con estas de metal... Estos con esto de metal y parte en 3D lleva dos horas más o menos. Dos horas. Es lo que... Optimizar. O sea, es nuestro cambio que hicimos post pandemia. Optimizar en el tiempo. ¿Cuántos son? Miren lo que tengo acá. Se me está... Ahora ella es como... Ella es la supervisora. La supervisora. Ay, no, amor. Me está comiendo el... Ahí está, el bolsito. Ahí está. Se lleva toda la mierda. Cuidado con el suéter de Agosti. Daisy, soltá el suéter, que lo necesitamos, por favor. Suéter, mira, se puso como loca. Le caíste simpática, Daisy. Baja, Daisy. Ahí está. No, no, no. Pero qué rica que está. O sea, ella va a tener pruebas gratis y lo lle... Ojalá que no. ¿Está rico el suéter? No, ojalá que no, pero sí, en caso de que se va a necesitar, obvio. No, 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 no. Daisy, ¿me devolvés mi suéter? Daisy, se puso, pero... Pará, Agosti, ¿qué pusiste en el...? ¿Qué le pusiste? Un perfume muy dulce. Un perfume muy rico, Agosti. Tengo miedo de que me muerda. ¿Me ayudás a sacármelo? Sí, sí. Ya está, Daisy. Ese dientito y ese colmillo. Listo, volví. ¿Quedó brujereado? No, 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 de ahí sí. Abajo de ahí sí. Pórtese bien, Daisy. Abajo de ahí sí. Abajo de ahí sí. Ale, la verdad, ¿querés dejarnos las redes a donde te podemos contactar para comprar esto? Que la verdad... Y poder ayudar también, porque no solo es comprar para los perritos que lo necesitan, sino para poder ayudar a los refugios. No, obvio. Sí, las redes son arroba propablab, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, ahora lo próximo que se viene es una tienda online de productos para perros y gatos. Y bueno, va a haber muchas sorpresas porque vamos a estar ayudando a los refugios nuevamente. Bueno, chicos, la verdad, hermoso todo. Impresionante. Te felicito, la verdad que es un súper emprendimiento. Vos con un amigo, solo 20 años haciendo esto, es un proyecto súper solidario. Así que, gracias. Gracias por hacer esto para los que no tienen voz y que lo necesitan, ¿no? No, gracias a vos, Auxi, a todo el equipo de Unifed. Gracias. Gracias, chicos. A Marta le va a encantar a Auxi, ¿eh? Me quedó jugando acá con Daisy. Quedate jugando con Daisy. Y obviamente instamos a que si alguien está viendo, quiere colaborar económicamente también para bancar el proyecto. Claro. Y ahí está. Daisy, tiene ganas de jugar. Que no agarre el micrófono, nada más. Por favor, el micrófono lo necesitamos. Bueno, entonces, hermoso, lo buscan por redes sociales, por todos lados, para, bueno, comprar o también para donar, si quieren. Tal cual, tal cual, me encantó. Qué simpática de Daisy, la protagonista del móvil.